Las noticias en el mundo llegan gracias a Sopas Maggi. Una prueba positiva a coronavirus. Ese es el factor clave que según el ministro de Salud, establece la diferencia entre la cifra de fallecidos que reporta el gobierno y la que divulgaron este lunes las alcaldías. Soy Karina Guillén y así iniciamos las noticias en el mundo. Francisco Alaví dice que las cifras oficiales están respaldadas por una prueba positiva a coronavirus en pacientes que han fallecido por el virus. Y aseguró que la cifra de las alcaldías es más alta debido a que éstas han incluido en sus reportes a fallecidos con síntomas de sospecha de COVID-19. El titular de Salud dice que el 40% de las muertes registradas en el país han ocurrido fuera de los hospitales. Hoy, el Tribunal Supremo Electoral confirmó que revisa ocho casos de posibles campañas adelantadas, cuyo análisis incluye las publicaciones que se realizan a través de redes. El magistrado Guillermo Wilman aseguró que el Tribunal Electoral y los partidos políticos suscribirán en breve un pacto ético con el fin de combatir los abusos, como las campañas adelantadas, además de otras publicaciones. Y sobre este mismo tema, nuestro colega Oscar Romero recogió la opinión de los ciudadanos sobre la campaña adelantada que han emprendido ya algunos políticos. Quizás que no es adecuado porque hay un tiempo para eso y si se adelanta, para mí no es correcto. Hay un tiempo para eso y hay que respetarlo. Siempre ha sido así toda la vida. Los partidos políticos siempre han hecho propaganda adelantada toda la vida. Desde que yo tengo conocimiento, los partidos políticos así han sido. Yo creo que está malo, está malo porque tienen que esperar que la ley del Tribunal Supremo Electoral dé la orden, mientras yo pienso que está malo. Pues yo ahorita, digo que está bueno, está bueno. Ahora tu sopa Magui Pollo con Fideos tiene una nueva presentación rendidora. Rinda hasta 25 platos. Sácale provecho y ahorra mucho más. ¡Pruébala! Científicos instaron a los gobiernos de todo el mundo a actuar contra la desconfianza de la población hacia una futura vacuna contra el COVID. Según un estudio, el tercio de la población de algunos países es susceptible a creer informaciones falsas y en teorías conspirativas sobre el COVID, lo que podría poner en peligro una exitosa cobertura de la vacunación. El 72% de las 13,400 personas encuestadas declaró que se vacunaría si una vacuna disponible contra el COVID-19 demuestra su eficacia y seguridad. Un 14% respondió que se negaría y otro 14% se mostró indeciso. Recuerde que hay más actualidad en elmundo.esb y en nuestras plataformas sociales. Soy Karina Guillén. ¡Que descanse! Las noticias en el mundo fueron gracias a Sopas Maggie.